Wey, yo la cuide antes que tu Que te valga verga cabrón, no estas chingando Vete a la verga pendejo Yo la cuide y además Wey, su carro esta a mi nombre, te la vas a pelar Ah pues aún así el carro te lo quedas Tú yo me quedo con los terrenos Ni madres, ni madres, ni madres La vieja me quiere más a ti A ti pendejo, me quiere más a mi, cállate 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 Oigan señores Lamento interrumpirlos Pero ya vamos a empezar a grabar Amigos de navidad Puta navidad A la verga, esos terrenos van a ser Míos, van a ser míos, esos pinche terrenos No, esos terrenos son míos Pinche rojo Bueno, dejando de lado nuestra pelea por los terrenos Este Aquí estamos hablando el rojo y yo diplomáticamente De cómo dividir la herencia de la abuela Aquí me explicas mamón, todavía no grabamos No, ya empezó, ya está grabando Quisiera decirle a... ¿Eh? Ya está grabando Ah, la verga Se la pela Estamos grabando, si no Este... Hola, buenas tardes Buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches Muy buenas sean las horas que tengan en el lugar donde se encuentren Bienvenidos a este episodio nuevo de... La brújula carmesina Navideña Pancho Ediciones, borraron la verga, por favor A ver si les hace caso, está de vacaciones Christmas Buenos días, tardes, noches Pequeñas gentecillas, pequeñas personitas Que están ahí en este... En este metaverso Pues... Feliz Navidad, Jotos Esperemos que esto se salga el... El 24, no como el año pasado Que el 24 lo mandamos en enero Pero... Pero bueno ¿Cómo estás este... Alan? Amigo Alan Mira, empezando por amigos Este... Esos trenes van a ser míos No Segundo, estoy bien No La buena no te quiere Estoy bien, aquí con mi disfraz de Krampus Y la versión... De antítesis de Santa Oye, pero que Santa tan horrible eres, cabrón ¿Eh? Que Santa tan horrible eres Pues... Tengo que... Tengo que dar miedo No... No dar felicidad Santa Claus no tiene que dar miedo Obviamente que no Pero yo soy Santa Yo soy Krampus, papá Es mejor ¿Te parece a mi tío el borracho que está en el anexo, güey? No mames Bueno, también no te lo voy a negar Si me parezco un tío alcohólico del anexo Pero... Es para atraer la felicidad y el terror a los niños A ver señores, ya Van a asustar al invitado Tenemos un invitado No, creo que... Está como que ya se quiere ir Ya... Ya lo intimidaron Creo que llegué en mal tiempo, muchachones Pero pues bueno Siempre es... En Navidad es un tiempo para hablar Para platicar Para estar cerca de la familia Y por supuesto Pelear por los terrenos Pelear por los terrenos Exactamente Pelear por los terrenos, obviamente Así que recuerden, muchachos No hay mejor inversión Que los sobrinos Ellos te van a cuidar Para no poder ser más Qué fuerte Ya... Eso lo explica todo con tu sobrino, güey Sí A volando desde ahorita, ¿verdad? Pues nada, muchachos Este... Un honor estar invitado aquí Y conocer a... Estar a presencia con ustedes Y estar grabando esta edición navideña Bueno, antinavideña Y bueno, los temas son muy interesantes, ¿no? Muy bien Solamente tengo una cosa Pero... ¿Quién es nuestro invitado? Porque nomás dijiste Tenemos un invitado Pero no lo presentaste ¿Cómo se llama? Pues... Mois... ¿No? Moisés Sí Muy bien Si usted es mi estimado Jimmy Es podcast de escucha de mucho tiempo Dos años Episodio de maestros Hubo un episodio de maestros Que el audio estuvo de la mierda El día del maestro Fue mi culpa No lo voy a negar Yo no lo grabé bien Pero... Este compa nos apoyó en esta ocasión Dijo un montón de cosas interesantes Que no se entienden Porque pues no tenía más buen audio Pero... Qué gusto tenerte de nuevo Mois Un gustazo El gusto se envía muchachos Este... Siempre es un gusto estar aquí De invitado Y pues bueno Lo que pueda aportar adelante Y lo que no Lo inviento Y con eso No Pero sí, muchachos Es un gusto Dato importante Nos extremado amigo Mois Tiene un posgrado Tiene maestría Esto que significa Niños y niñas Mi estimado Jimmy Usted señor corderito Que está por la vida Que aún con maestría Puedes sentarte a valer verga Hablar de personajes Inexistentes Y no significa madurez Buenas tardes ¡Bienvenidos! Mejor no hubiera Puedo haber dicho Bueno El punto aquí es Vamos a ver De un tema muy impresionante Como usted ya escuchó Aquí está el Doc Que el Doc Este presentó A nuestro invitado Sin antes haberse presentado Pero Doc Buenas tardes ¿Qué onda? Feliz día Alan Monstruo Está aquí Está de vía remota Porque pues Pues casi se muere ¿No? El pendejo Porque pues ya ves Es un anciano decrépito Que tiene cara de alcohólico Y nos va a tardar a todos Ahora sí te parto la madre Por los terrenos Cállate la barga Me la pelas Puto Me la pelas Yo voy a salir Con esos terrenos Siempre cuando lo venga El teatro de Estados Unidos Con su pistola Ah bueno Eso sí Ya llega mi hermano Con la pistola Ya valió Pero bueno Este Y estoy yo Seguro servidor Soy Felipe Para servirle El rojo sensual Para todos Y cada uno de ustedes Jimmy El crimson Y también un saludo Para atrás Y un saludo para atrás Para nuestro compa Pancho Ediciones Pancho Sé que hicimos un desvergue Perdónanos Y la neta Yo diría que No lo cortes Yo sé que no lo vas a cortar Por lado Porque Alan Te hizo la mamada De Lo que pasó en San Pancho Pero yo siempre Te he tratado bien Deberías borrar esa parte Bien Vamos a hablar Acerca de Navidad Merry Christmas A todos y cada uno de ustedes Anti Navidad Anti Navidad Ok Vamos a poner Un poquito de contexto ¿Les parece? Venga Si Si me parece Pinche Alan Si Muy bien Este Bueno El concepto de Navidad Es esta fecha mágica Obviamente Todos los podcasts Todos los programas Dicen Ah Navidad Esa fecha donde Todos damos Donde se producen Los milagros Donde en esa Guerra Tan nefasta De la segunda guerra mundial Se produjo una tregua Bueno en algunos sectores No en todos Obviamente los ingleses No No le dieron tregua A los alemanes Pero Este Donde se produjo Este nuevo milagro De Navidad Este milagro Fantástico Pero Como toda la cosa buena Tiene una antítesis Y han salido Pues varios cuentos Varias historias Varias leyendas Que hablan de seres Que son opuestos A la navidad Y de esos Vamos a hablar hoy Tenemos desde el más famoso Que es el Grinch Que es ese cuento Donde ese Ser maligno Que en realidad Pues no es un ser maligno Solamente es un antisocial Que fue rechazado Por la sociedad Por sus diferencias Más bien Más la poli Ajá Entonces este También tenemos El cuento de navidad De un navarro Que se le crece El corazón Pero Tenemos lo que es La antítesis Como tal Que lo acaba de decir Alan es Krampus También Entonces quiero que Hablemos un poco De todas estas Antítesis de la navidad De estos Villanos ¿Hablan que no era Tu alias Krampus En la edad media ¿Verdad? No No se hace Sí No El mito de Krampus Nació a partir de mí Atormentando niños En el siglo XVIII En estas épocas Pero no No soy yo Krampus Ese monstruo milenario Fue como el que dio El punto Inicia ese mito Ok ok Nada más quería aclarar Ese punto Porque Ciertos sectores Pueden pensar que tú Eras ese maligno ser Quien sabe No soy mal Soy Soy maligno Soy lo más cercano A Munra Que pueden tener aquí Pero No No soy casi La mayoría De todas las cosas malas Casi todos los humanos Se cargan solos Ah por cierto Vi un episodio de Munra Sí Tienen tres episodios Diciéndolo Sí Hay Tú no me escuchas ¿Cómo dices que sí? Ah Es el único que le da Like De hecho Iba a decir Muy interesante Este tema Del Krampus No Este Pues Creo que es importante También hablar de La historia de la Navidad Antes de hablar de la identítesis Este Y definirla ¿No? De Nosotros la plenaridad Como la conocemos Parte Este A partir de cierta fecha En donde ya empiezan a haber Este Más innovaciones En las comunicaciones Este De alguna manera global Este Con la invención de la imprenta Ya también ayuda muchísimo Este A la circulación de la información Y bueno También este Empieza a ver Con este Estas nuevas maneras ¿No? De enviar la información Como a través de cartas Correos Y Parte A lo que yo entiendo Parte de una premisa En donde este Creo que es en Francia En donde empieza Como el primer Este Surgimiento de Papá Noel Papá Noel San Nicolás ¿No? San Nicolás Que era un señor Que se encargaba De este A cuidar A los niños ¿Te has dado cuenta Que San Nicolás Es enorme? O sea no es gordo Enorme Era enorme Sí Musculoso O sea no es gordo Enorme Era de yoyos Ah ya está Tengo por ahí Un Un stand Paréntesis Paréntesis ¿Vieron el doblaje De Jotaro? Sí Ya ven que salió Stone Ocean, ya lo doblaron a varios idiomas y vieron un compendio del San Guardo de World de Jotaro, bueno de Star Platinum y se oye bien verguero en español El de España, estrella plateada, el mundo, chingasito madre, pero, oigan, con respecto a eso, Dio se levantaría de su tumba y abofetería el doblador, calles, claro, yo no estaba muy contento con el doblaje de Jotaro en español, hasta que escuché el hora 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 de Star Platinum, dije ok, está un poquitito abajo, pero es el tono, cabrón, es el tono, entonces Por eso lo pude perdonar, no he visto Stone Ocean, porque me atoré en Goldenweed, pero ya casi lo termino, cerramos paréntesis, volvamos a navidad, yoyos Siempre hay tiempo para anime muchachos, y para yoyos, perdón, señor anime, no la verdad que si, yo creo que después voy a tener la chance de verlo, vaya que si, vale la pena Este, pero no sé, bueno, de continuación con la navidad, pues, este, si digo algún, este, dato incorrecto, por favor, más que me venidos en corregirme, ¿no? No, y no, ya no te invitamos Ah, bueno, no me inviten también Oigan, yo, es el que pone la pizza, ¿no? Ah, este, pero sí, ¿no? Es más que nada como una construcción más reciente en cuanto a este señor grande Que curiosamente tiene ciertas características robustas Y, bueno, que va a armarse el señal como la navidad, ¿no? Y, curiosamente, esta antítesis viene desde, también se tiene una, este, un historial En cuanto a diferentes versiones, como lo habían dicho en el principio, ¿no? Como el Grinch, que ahora es como la, la moderna, por así decirlo Y el Krampus, que eran, este, si no mal recuerdo, es el de Alemania, ¿no? Sí, es muy de Europa Sí, Europa del Este Y, como dices, lo de la comunicación Se ha difundido más recientemente por pelis o productos multimedia, ¿no? Porque en sí es un mito de allá Así es Este, básicamente, bueno, el mito de Krampus se originó También para, se estableció la premisa, básicamente Si Santa Claus recompensa a los niños buenos ¿Quién castiga a los niños malos? El gobierno Porque no Bueno, aparte, eso es el gobierno y el Santa Nosotros como adultos Pero hablamos de niños De hecho, si se fijan Es, es inherente al ser humano Que tenemos que buscar una explicación al bien y al mal Sí o sí Yo diría más que cualquier, a cualquier fenómeno O complementariedad es comentario Con, siempre el ser humano busca esta explicación Este De cualquier fenómeno Y en muchos casos utiliza la religión también O utiliza como este tipo de A lo que no comprende le trata de ponerlo en otra categoría como más mística Ajá Y a lo que me refiero mucho es que también tratamos de polarizar No si te has dado cuenta Que está Dios bondad Diablo infierno Krampus bondad Ah no, Krampus maldad, ¿verdad? Sí Santa Claus bondad Este, prima no El peje bueno O sea, sí me explico cómo está Sí, como a extremos Ajá Aunque en realidad las cosas no son así Projo Mande Este, el peje no es bueno Yo sé que no Yo sé que no Ahí sí tiene razón El peje es como el Si vas a usar una metáfora El peje pudiera tomarse como el Ana Quien que al principio parecía bueno Y después terminó siendo la pinche maldad encarnada Pero Ana quien era verga Y este señor es un imbécil Ah, eso que ni que No me confundas por favor jamás A Lord Diver Darth Vader, perdón Jamás me lo confundas con ese pendejo anciano del crepito del peje Oye, oye, más tranquilo, la cabecita blanca Lo odio, lo odio La censura Pero bueno, el punto es Que Si se fijan, siempre tratamos de buscar la contraparte del abonado maldad El ser humano siempre busca hacer esas explicaciones Entonces Si yo voy a recibir algo bueno Quien va a castigar a las personas Que es lo que a mi me motiva para ser una persona De bien o realizar buenas acciones Entonces Busco la antítesis Y creamos a Krampus En este momento Krampus por cierto tiene una película del mismo nombre De un Se me hace que el autor El director es bueno Es reciente No recuerdo quien es el director Se me va el nombre Perdónenme muchachos Pero acaba de salir recientemente Pero no Desconozco la película Por cierto Pero si conozco la leyenda Y la película es buena O sea Debo Me tocó ver la película Y este El final de esa película Es Es bueno Es bueno para la Para la historia Pero es malo para los protagonistas Spoiler Es como es el final de la bruja de Blade Por ponerlo así A ver Elabora ¿Qué? Elabora Desarrolla Explícalo Ah ya Ya Perdón Ya sin Entrando en spoilers Este Con Con Krampus El El protagonista Les dice ¿Sabes qué Krampus? Sacrifícame a mí Pero deje ir a toda mi familia Él acepta ese sacrificio Maldita navidad Lo 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 avienta a su caldero Y él despierta en la mañana Y en la navidad Creyendo que Que nada había pasado Hasta que Le dan de regalo de navidad Un cascabel de Krampus Y él es donde ahí se da cuenta que Todo pasó Y que ahora su familia está condenada A una A una Navidad eterna El director es Marco Dugherty Que hizo la La versión de Bueno la versión no La película donde sale Sam El fantasma de De Halloween Muy bueno por cierto La película de Sam No me acuerdo como se llama la película Pero Con eso lo encuentras Pero Este Ahí hay dos posibles interpretaciones Este Primero Como Referencia La abuela Había sido víctima O la única Sobreviviente De un ataque Anterior de Krampus Porque ella fue la única Que no perdió su espíritu navideño En su familia Porque ella vivió en la guerra De no sé qué chingados Donde no había para comer Y ella fue la única Que mantuvo el espíritu navideño Entonces por eso Krampus la dejó Cuando esto pasa La abuela lo ve junto con el nieto Y se va Alguien no verga Si Si pasó Y Hay dos posibles interpretaciones La primera es Que están en la esfera de Krampus Para siempre Están aprisionados Exactamente O la segunda Es que Krampus Los vigila Es que ya está en una esfera Donde Krampus Los está vigilando Siempre Para cuando vuelva a pasar No se la va a perdonar Como esta vez Que a pesar de que la abuela No perdió la fe Fue de las primeras En que se los cargó El payaso Con Krampus ¿Por qué? Porque ella ya estaba Siendo observada En una esfera Porque fuera sobreviviente De la antigua visita Son teorías Nada de cierto Ustedes sabrán Que chingados creen Yo pienso Que esas son Dos posibles teorías Ustedes sabrán Está buena la película Yo nomás vi Dos spoilers Y me baso En esos dos spoilers Para hacer esa madre Ok Y en teoría Según la peli O según la leyenda Krampus castiga Al que no Es del espíritu navideño O de esas ondas O simplemente Con que te portes mal Pierdes completamente la fe Ok Porque puedes ser buena persona Pero si no crees en la navidad Ya te valiste No En teoría pierdes completamente la fe Y se la haces perder a un niño No Y ahí Yo había leído que No era En plena navidad Cuando atacaba Sino que en el día de San Nicolás O algo así Tenía otra fecha Es como el 8 de diciembre No me acuerdo que fecha Pero O sea Ya es como que hacen la limpia Y ya nomás queda gente buena Y bonita en navidad Gente buena y bonita Ana ¿Por qué sigues aquí? Oye ¿De verdad sobrevivió? No Miren Ahí les va El folclore de acá De Krampus Como lo dije en un principio Un paréntesis Un paréntesis Yo sé por qué sigue aquí Es su amigo Krampus Aquí es territorio del niñito Dios perro Exactamente Aquí no hay cobertura Aquí no hay cobertura No hay cobertura Y sigue con el terreno Bueno Se supone que el folclore de Krampus Nació como la Lo que les comentaba La antítesis de San Nicolás Que si San Nicolás o Santa Claus Premiaba a los niños buenos Entonces ¿Quién castigaba a los niños malos? A los que En aquellos niños entonces Desperdiciaban la comida Eran irrespetuosos con sus padres Básicamente que se llamaban Con los terrenos de la abuela Y entonces eso motivaba A los niños a decir Bueno pues vergas De que me Me lleven la verga con Krampus A que me premie San Nicolás Pues mejor San Nicolás Ah sí No Pero Este Bien No Pues este Bastante interesante Y yo quiero retomar mucho Como lo de La ley de Krampus Este Que es mucho de Castigar a quien no sigue Como unas normas Que no sigue este Unos Patrones ya establecidos Pues Y Y más que nada Es como de Me recuerda mucho Como a esto de Déjame si me acuerdo Es de Foucault Y de Este La La sociedad punitiva Y es como uno ejerce control Sobre Personas O sobre Eres Seres Perdón A través de ciertos Este Mecanismos En este caso Por ejemplo El castigo Es una forma De control Entonces este Me da mucho interés Como el Krampus Este Y varias cosas De antaño O sea Porque también esto De la De la leyenda de Krampus Me recuerda mucho A los cuentos Este Que eran de los hermanos Grime Que antes Los originales Por ejemplo No este Tenían unos Este Finales muy crudos ¿Sabes? O sea O quienes este Se portaban mal En el cuento Realmente tenían Este Un castigo Más allá De la redención Pues o sea Se murían O por ejemplo Quedaban bailando Por toda la eternidad Etcétera ¿No? ¿Quién bailaba? Este No me acuerdo bien Qué cuento es Pero hay un cuento En el que Se pone como Unas zapatillas Un sujeto Y Es castigado Este A bailar hasta la muerte Entonces este A eso voy ¿No? Voy más que nada Como Este Esta creación De la leyenda Pero a manera De Que se puede tomar Como control De Este De comportamiento De la sociedad Pues ¿Sabes? Este Y que después Más Este Conforme fue avanzando El tiempo Este Ya era el mismo Santa Claus Que lo ejercía Pues porque Ya por ejemplo Estas generaciones Ya no escuchamos Más el crampo Sino que escuchábamos Más era Era del carbón ¿Sabes? Era así como De que Ah el niño No te va a traer Nada Este Pues O te va a traer Carbón Por ser malo Pues Pero mi punto Es más que nada Es ejercer Como este control De comportamientos De las personas O de los niños Digamos Este A través De estos Mecanismos De leyenda Pues De estas historias Fantásticas Ok De hecho Básicamente Si te das cuenta No sé Si todo el ser humano Yo me baso Obviamente En mis estudios En México Adelante Y mis estudios Sociológicos Que son Dolos En la colonia En la colonia Nomás En el En el Cachas ¿No? Fue ese compa Que roba celulares ¿No? Pero Tal cual Ya Ya ponemos Un poquito más serio Acerca de todo Lo que tú dices De todas Esas Alicientes Todas esas Cosas que nos obligan Nos incitan A hacer buenas acciones ¿No? Hacen que de repente Tengamos esa No sé si llaman La mancheta Emocional Porque es por ahí El Es condicionamiento Es condicionamiento Si eres bueno Tienes una recompensa Así es Es el condicionamiento Para que seamos Buenas personas Ahí nos pasamos Yo creo que Ahí quiero conectarlo Con el compito El Grinch ¿No? Obviamente Somos seres sociales Y como seres sociables No Nos causa conflicto Estar en soledad Entonces ¿Cómo es la forma En la que le pegas A los niños? Es fácil Les hablas acerca De la persona Que es diferente El alienado El que es excluido Obviamente Nadie quiere ser Excluido de la sociedad Y sobre todo El ser humano Por naturaleza Hay algo que Digamos En el cerebro más El reptiliano Que es el más primitivo Entendió hace mucho tiempo Que Si tú te Mantienes En manada O En comunidad Es más difícil Que te ataquen Los depredadores Claro Entonces Pues obviamente El ser humano Tiene miedo A estar solo ¿No? Es como que dices No, yo tengo que estar En comunidad Por eso el exilio Es un castigo Ajá El exilio es un castigo Por eso Entonces ¿Qué haces Para decirle Oye Tienes que ser bueno En un cuento de navidad Les muestras a este personaje Que es un exiliado Que es el diferente Y es obviamente La persona que no es Empática con los demás Que es El rich Ahí Veo claramente Las conductas De Es que Él es malo Él realmente No es bueno Él odia a la gente Odia a la navidad En realidad Es un personaje Que está apartado Socialmente Y es excluido Por su color de piel Básicamente Es el racismo ¿Dónde? Sí No Estás Leito Taxiste Es porque soy verde Así sale No porque sea verde Sea Ben Grinch Pero Sí Bueno Ay Con su pinche madre ¿Quién fue Jim Carrey? Guay Se supone que el que tose Soy yo No chingues Oye Sí es cierto O sea No podemos tener Un pinche episodio Sin toser Porque No es episodio No es canon Si no toses No es canon Es tu culpa wey Me pegaste el sida Momón Ya es verdad Con un beso Nomás Es un beso Entre tío y sobrino Cabrón No pasa nada Si no Como sea por el terreno ¿Nunca vieron a Vicente Fernández Y al potrillo? Ah sí Sus besotes Pensé que ibas a decir ¿Nunca vieron a Vicente Fernández Y a las niñas Que se cogían O veas No A ellas las agarraban Nada más A ellas nomás les tocaban Las chichis Exacto Las chichis Sí ¿Se lo habrá llevado El crampus? El crampus Yo creo que sí Bueno Pues descanse Chete Sí A su salud El mejor charro De los mejores charros Que ha tenido México Porque ha tenido muy buenos charros Tenía Era Y es el último charro Charro Sí A nivel icónico A la talla de De los grandes ¿No? Este Patriarcado Podríamos decir Sí también Pepe Aguilar sigue vivo O ya también murió Él sigue ¿Quién? Pepe 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 Pero es que ya no es completamente charro Él entró al pop Al igual que Alejandro Por eso es el último charro Ya Ya ¿Cómo pasamos de El Grinchal Pepe Aguilar Del Grinchal Hay varios puntos Este que están bastante Presentes en su película ¿No? Bastante Interesantes Por ejemplo Está como Pues el consumismo El capitalismo Sí Podríamos decir también Como las etiquetas sociales Este Como el nosotros Y el ellos Que es algo muy importante Que al momento de De No humanizar ¿No? De deshumanizar a alguien O sea Si yo lo Segrego a un Aspecto como de El ello O ellos Ya no son O sea Ya no son iguales Y por ende Es diferente Pero es como Con una connotación más negativa Por eso se llaman Los Quien Ah Los Who Sí Sí De Who Los Quienes Ajá De Who Village Ahora todo tiene sentido Mi estimado Sí 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 Oye ¿No piensa que estos güeyes Se encuentras uno pendejo Pero No El papá le dice Este Ya ves que hacen como un juego de palabras Del Grinch Hablando del sujeto Ajá Es otro de los Quien Y dice What La niña Ajá Ah sí Él sería un qué No un quién Como que ya cambia la connotación Dice Él es diferente Ahorita acabas de mencionar algo muy importante Ya no lo utiliza como un Ya es un marcador Este De lengua pues Este Ya lo Le dan una nueva denominación Ya no es un ser humano Ya es una cosa Ajá Entonces lo hace menos Y Y aquí también Ese es un punto que también Estaría muy interesante tomar También otro que Logro percibir de la película del Grinch Es este Acerca de De la empatía ¿No? Como el Grinch no recibió eso Este Desde pequeño Por ser diferente Y Pero sin embargo sigue anhelando eso Sigue queriendo tener Ese sentido Sigue teniendo Quiere tener un sentido de pertenencia Con el pueblo Este Pero Quiere que sea sincero Porque él se fija mucho En cómo ellos Este hacen la La Navidad Pero El pueblo entiende la Navidad Como el comprar 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 Cosas Y regalar Exactamente Y el Grinch Qué curioso Que sea alguien malo Queriendo algo sincero ¿Sabes? O sea Eso es lo que Me da a mí Y los buenos Son materialistas Son este O quienes son portados Como buenos en la película Son vistos como material Son materialistas Pues porque se enfocan En las cosas Mientras que el Grinch Se enfoca más como en En este aspecto Más humano De hecho Hay tal cual Podemos este Podemos inferir Que es una crítica directa Al pueblo norteamericano Porque es altamente Consumista Pero macizo Sí Y este Compita el Grinch Obviamente Es un Es un negro Es un hippie Es un negro No No es un hippie Él jamás quise ser un hippie Él recibe Lo que todos votan O sea El perrito lo votaron O le echan a la basura Y toda la basura Cae con el Grinch Y así eran tratados Las personas afroamericanas Hace 20 años Hace 30 años Los chinos Los asiáticos Eran tratados Con la punta del pie En una orilla De la ciudad Ajá Y donde está el Grinch Pues En la orilla Se los pongo más sencillo A ver Se los pongo más sencillo Tocando un podcast Del pasado Este El El gueto De ¿Cómo se llama? De los colegas del barrio De Bronx ¿Cómo estaba? Sí Un lugar donde Tu única oportunidad Es ser cartero Vender nieves O robar O robar Y ya son los trabajos Que puedes tener Sí Y aunque Es una serie paródica Muestra Es una crítica social A lo que estaba pasando O sea Tristemente Es una realidad Y hecha por afroamericanos Como para No decir que están Apropiándose Como los que Sí O sea No están Yendo con la bandera Ellos son víctimas De esas circunstancias Sí Los hermanos guayas Hijos de Padres que tuvieron Como 10 hijos Como hemos dicho O sea Ellos lo vivieron No había tele en ese entonces No se había Ah bueno No había nada interesante En la tele Ah esa es otra cosa ¿No? Ahora Ya que ahora Si se fijan El Grinch En realidad No es el malo Obviamente al final El malo Se volvió bueno Y se redimió Porque Le creció el corazón Que no le creció el corazón Tres tallas Por favor Tres tallas Tres tallas Sí Bueno Ahí lo que pasó Con este compa Realmente no fue No fue Una redención de él En realidad fue una redención De los quién Fue medio occidental Que una acción de él Los cambió Pero Desde el que empieza la peli Ya te dejan ver Quién es como que la gente Consciente O buena No tan falsa Y el Grinch Que pues es A su modo Él es auténtico ¿No? Así es Y es una víctima De sus circunstancias Sí Y él en realidad Sigue esperando La aceptación Porque les da una oportunidad Cuando se ve Que tiene una Bueno Vágame Pero es una nueva oportunidad De Integrarse A la comunidad Entonces ¿Hablas de cuando recibe El premio? O algo así Exactamente Cuando la niña Los convence De Oye pues este compa No es tan malo Y la chingada Tú ya sabes La morrilla pedera ¿Y qué pasa después? No me acuerdo ya De ese pedazo Pues ahí Hace cuenta Que es una trampa Porque el otro güey Que es el alcalde Que era su excompañero primaria Pues otra vez Lo quiere trolear Porque dice Ah va a venir este cabrón Pues le voy a dar Una rasuradora No sé si te acuerdas Y precisamente Ese fue el punto De quiebre Para el Grinch Dice Estos cabrones No me quieren Ajá Se quieren burlar Otra vez de mí Y pues les destruye Todo su armado Del árbol Y su fiesta Y les roba Les quema El árbol Y todo Y que en realidad Ahí es donde No en realidad Los regalos No solo Que chingan A su madre Todos los pinches Digos Claro Excepto Stan Lee Stan Lee Bueno Si Paz descanse Stan Lee Suce Suce ¿Quién no? ¿Cómo se llamaba la niña? Sí Suce ¿Quién? Ah sí Sí Suce ¿Quién? Suce ¿Quién? Suce No No Suce ¿Quién? Suce ¿Quién? Suce Si se fijan Tenemos dos Dos miradas diferentes De la Navidad Uno es un personaje Que es tal cual Un exiliado Y es un relato Que nos Manifiesta Cómo es Cómo percibir el autor Y probablemente La mayoría de las personas Al Cierto Sector del pueblo De cómo Hacían sus distinciones Contra otro Pequeño sector del pueblo Tenemos también A Krampus Que es la búsqueda De la antítesis De la Navidad ¿Quién me va a castigar? Perro ¿Qué me obliga A ser bueno? Y tenemos una tercera historia De un viejo No lesbiano No podemos ser serios Todo el tiempo No, no podemos Está bien Es parte de Pero bueno ¿Hablas de la refresquera? ¿Qué más? No Hablo de Benícer Ah, a ver Dime más Oh, está bien chido Ebenícer Scrooge Y los fantasmas De la Navidad Ok, ok La película Christmas Carol Ajá Christmas Carol De Charles Dickens Ha tenido Un sinnúmero de adaptaciones Ajá Desde La de Los Pica Piedras Una de Disney Mi favorito es la de El Pato Donald Ah La de Disney Ah, el Pato Donald Este, también tenemos Hace poquito salió una Una como en CGI Ajá Bastante Aceptable también Sí Este, que Creo que también salen Los Simpsons O sea, todo el mundo Todo el mundo Le ha hecho una adaptación A Cuento de Navidad Cualquier cascarrabia Se aplica ahí Ahí quiero dejar En claro Este Ahí te va Prado Este Estamos hablando Un puto cuento De Una, es un cuento navideño Y dos Es un puto cuento Escrito por Charles Dickens Es con su pinche madre Ya Ya con su pinche nombre Ya Ya es una tola Simplemente Así es Quiero Dejar en contexto Y Pero no en contexto Quiero explicar Más o menos Cómo yo lo percibo Ustedes me Me aportarán Su Amable Opinión Porque pues Obviamente Yo que chingado Voy a andar sabiendo De este pedo Pero Ya vimos Que lo diferente Es malo Que el que no compra El que no consume El que no está en la sociedad Es malo Y que nos castiga El malvado Por eso tenemos Un aliciente Para ser bueno Y no estar Con la Con esa persona Malvada Que es diferente ¿No? No queremos estar exiliados Vamos a hablar El tema De la diferencia De clases sociales ¿Quién es el malvado? Su nombre es Ebenisher Ebenisher Scrooge Él es un banquero Es un corredor De bolsa Sí En teoría Era un corredor de bolsa Que no es un corredor de bolsa Es un banquero Es un banquero Es lo que ahorita Vendeciéndole un corredor de bolsa Pero es un banquero En realidad Porque no sé No sé ¿En qué versión Un corredor de bolsa? Pero bueno Está bien Sí, sí Hay muchas versiones Ok Manejaba el perro El perro Tenía dinero el perro Ah, sí Montones Tenía oro En ese entonces Asco Dinero en el dinero Él pedía Él pedía Los terrenos de la abuela Con aguacate Pero bueno La diferencia ¿Quién es el bueno? ¿Recuerdan quién es el personaje bueno? Los fantasmas Uno de sus empleados No, no, no Su único empleado El único que la aguantaba vara ¿Recuerdan cómo se llama? No, y su sobrino Y su sobrino no también El pequeño Timmy También, ¿no? No, ese es el Pero ¿cómo se llama? Era el hijo del ayudante ¿Cómo se llama? No acuerdo Podemos ponerle Jimmy Para que nuestro usuario Se sientan identificar Fíjense que aquí Voy a tenerles que callar la boca Jimmy recuerden que era el hijo De su ayudante Ajá, sí Que tenía un pedo Este En la pierna Y fue una muleta Ajá Ok, entonces Jimmy Nuestro único usuario Así que lo siento Jimmy Así que lo siento Jimmy Nuestro único fan Sí, nuestro único fan Salen de ese cuento En realidad el personaje Se llama Benicio Es un manquero Pero tenemos Ah, bueno Ahorita les digo Como se llama su empleado Este vato Prácticamente es un usherero O sea, está Embargaba gente Embargaba gente Ok O sea, por eso No lo quieren Lo aborrecen, ¿no? Sí Porque es la persona Que no Que no se toque el corazón Por los demás Él siempre Como el señor Burns Él siempre recibe Que ver por el dinero Pues Ajá, él siempre recibe Un trozo de carbón Nada más Su Este Ayudante Se llama Bob Bob Cratchit ¿No se acuerdan? Creo que no Porque nadie supone Se sube el nombre No, es que yo lo vi En pica piedras Yo leí la historia Pero no me acordaba Del nombre Bueno, se llama Bob Cratchit ¿Qué más caro? Bueno Este es este güey También este Este vato Repudia la pobreza Dicen Tú eres pobre Porque quieres ¿No? Oigan Hoy en día Benicio de Scrooge Pudiera catalogarse Como Waxicon El pobre es pobre Porque quiere Es un palazuelo Es viejo No, espérate Palazuelo es hermoso Pero viejo Pero viejo Sí Pero viejo Ajá O puede ser viejo Oye, es muy peligroso Este pensamiento El de El pobre es pobre Porque quiere Porque le deja Toda responsabilidad A la persona Siendo que los cambios Este Se han visto Que las La forma de la estructura Es la que determina A veces hasta qué punto Llegamos Sí, claro O sea, alguien del cerro del cuatro Este Por más ganas que le eche Este No va a llegar a Este, digamos Estados Unidos Pero Si Lo hermoso de la vida Me explicaba un maestro Que es esta A veces Este ¿Cómo se llama? ¿Qué es lo contrario A la estructura? Es este Caos El caos Ajá Que lo hermoso A veces es el caos Que por ejemplo Que debido a ciertas conexiones Este Esa misma persona Del SAOS Digamos Sí podría llegar A Estados Unidos Pero siempre y cuando Tenga como estas conexiones Con las personas correctas ¿No? O bueno Con aquellas O que se presenten En su situación O en su contexto Pero generalmente Sí La estructura Este Determina muchas veces Como en Hasta dónde llegas Hasta qué Ajá Estrato social Podemos llegar Y Este tipo de De pensamiento Que se ve mucho Como en estos Este Coaches Este Que dicen ¿No? ¿Cómo se llama? Motivacionales Como Carlos ¿Cómo se llama? Carlos Muñoz Carlos Muñoz Sí No Oye Oye Diego Roser Le metió una Sí No Saludos No ¿También te duele? Oye Compa Este No sé ¿Quién alguna vez Puso lo de Diego Roserín? Aquí podría entrar eso Pero Sí Hay un usuario Que dijo Que habláramos De ese debate Roserín No sé ¿Qué quieres que hablemos? Diego le metió una berguiza Pues ya O sea Este vanto Se vio como un charlatán Y tuvo Un presión En redes sociales Que es donde más se movía Donde más vendía Impresionante Porque así se fue a la mierda De ser una persona Súper alzada Súper déspotas Tuvo que bajarle de huevitos Porque mucha gente Lo puede seguir Después de la Perriza que le puso Diego Pero bueno Regresando al punto Interesante Oigan Diga No es por yo Por meterme Este No es de un cabrón Que se sentía Súper chingón Para la economía Y que En palabras mías Reverenda Arrastrada Con argumentos Que le aplicó Un peñonieto De Dime dos libros Pero fue Dime dos filósofos Que sigues O algo así Dime dos libros No Fue ¿Por qué piensas Lo que piensas? Porque sí Cabrón Que es la filosofía Si lo ven Este más A velocidad más lenta Es como si estuvieran Pisteando Pero bueno El punto es Que Benícer Bueno Ahí se nos presenta Más bien El El empleado Del banquero De cómo se percibía La población Entre El rico avaro Que tenía todo Contra El pobre miserable Que no tenía nada Inclusive El sobrino Que La que yo tengo Más Más Este ¿Cómo se llama esta mamada? Fresca Fresca Gracias El que yo tenía más Este Fresca Es Es el Es la La del pato Donald Donde salía Donald Como el sobrino Y Pues podemos Indicar que Ese sobrino Que no tenía Pues de herencia No la tenía Era más feliz Porque tenía una familia Lo que no pudo Benícer Ok Después Obviamente Tiene que haber Tiene que haber Cuerpo en la historia ¿No? Entonces Se nos presenta Se le presenta a Benícer Su socio Su ex socio Que Ya está muerto Que se llama ¿Cómo se llama? Bueno el nombre No es tan importante Le levanté ahorita En ese momento Jacob Pero Vamos continuando Jacob Como el de crepúsculo Ah bueno Este Jacob le dice Eh compa No se pases de verga O sea Vato Me está cargando el pilín a mí Tú puedes Este Reivindicarte ¿No? Y nos muestra Todo ese paso Donde este Compita Ver Que él no era Un miserable Amargado Que de hecho Tuvo un amor En el pasado La navidad presente Donde ve Como el pequeño Timmy Se lo va a cargar La pilinga Porque bueno Le pagas una miseria Al buen Bob Aguanta Entonces Jacob Retoma la historia Jacob es el Es el fantasma Pero que introduce Los siguientes tres ¿No? Así es Sí Exactamente Ah sí Jacob es el socio Él advierte De que a las 12 de la noche Van a venir Van a llegar Sí O sea Ponte verga Yo a mí ya me cargó el pito O sea Yo ya estoy hundido Pero tú tienes la oportunidad Y van a venir ¿Te acuerdas del orden En que llegan? Sí Primero del pasado El pasado Naturalmente el pasado primero En la historia Este Esos Esos Escorrilazos 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 En la historia Este Lo que llamó mi atención Mucho Es que el fantasma Más pesado Era el Del Era el Del presente Él lo castigaba más ¿En el presente? Sí Depende de la historia Porque hay versiones Donde el pasado Es el que más castiga Acá en la historia En la original Yo me acuerdo Que el presente Era el que lo castigaba más Él le decía Mira Y lo tomaba del cabello Y lo O sea textualmente Era más agresivo Pues Porque le demostraba Como La verdad De lo que estaba sucediendo En ese momento Que muchas personas Deseaban su muerte Y era algo que Scrooge Este Pues Digamos por su edad ¿No? También Pero Que digamos Que no estaba tan consciente De eso Sí sabe que no le caía Bien a las personas Pero no sabía No sabía que Que le deseaban la muerte Que le deseaban la muerte Ajá Entonces fue algo muy impactante Que yo alcancé a divisar En la historia real En la historia original Sí Ok Fíjate que yo Donde lo vi Bueno es que Depende también las versiones Mucho fue el pasado Porque O sea lo castigaban Con Ve lo que perdiste Cabrón Por ser un puto avaro Por ser un usurero O sea tú Tú tuviste la felicidad En tus manos Cabrón Y la perdiste Tú eres miserable Por esas decisiones Cabrón Y las sigues cometiendo Y el presente Y depende de la versión Porque yo no he leído el libro Ve Pues hay versiones Donde realmente Unas donde dice Mira como se está muriendo El Timmy Y ahorita lo dicen Ey perro Agarra el pedo Que te va a cargar la verga Hay otras versiones Que a mí no me parece Que el futuro sea malo Porque muestra el futuro Como Pregunta En el futuro En las versiones Que han visto ustedes Muchichones Este ¿El futuro habla? No No En la original sí ¿Qué dice? Habla poco Pero sí le Sí habla Pues o sea Sí le dice Como de que Esto es lo que tú verás Este Si continúas Como por este camino No No entiendo ¿Por qué no le quitaron Como Este La voz En las adaptaciones Pero en la original Sí lo menciona Yo creo Sí No O sea Nada más eso Como tiene pocas líneas Pues realmente El futuro Este Puede ser porque no está Escrito todavía O como que Ahí te va una posibilidad Si sigues por este camino Yo creo que también puede ser por eso Ajá Que no es tan determinante Porque le da como esta opción ¿No? De decir Si continúas por este camino Esto va a pasar Pero si Pero nada más le hice hasta ahí Pues o sea Y ya se va a entender De que Ok Entonces si cambio mi destino O si cambio mis acciones Cambiaré mi destino Más bien Así es Yo de las adaptaciones Que me ha tocado ver Este La El futuro no era Era callado O sea No No te hablaba Era como que Güey Este No No te voy a dirigir la palabra Es Nomás te voy a enseñar Emisores de tu futuro Y Pero era lo que le daba Ese como Misticismo de Güey O te pones vergas O te va a cargar la verga Fíjate que La alegoría que hacen Este En las películas De las adaptaciones El futuro parece Casi la muerte Exactamente Será porque El futuro inherente De este güey E inevitablemente Es la muerte Pues ya estaba viejito Conía diabetes Están de acuerdo Es que el futuro De todos nosotros Taro temprano Es la muerte Si claro Lo único seguro Dicen No vamos a poder escapar De la muerte Y obviamente Recordemos que En ese siglo Y en todos los siglos De hecho todavía El ser humano Teme a la muerte Si Somos el único Pinche pueblo de locos Que lo celebra Con comida A hueso Con comida Y con Una película De mamá coco Si Recuerdo Bueno el punto es Que De hecho También yo creo Que por eso no hablaba En varias de las adaptaciones No hablo Porque es incierto Es incierto Y es como que Te da miedo La incertidumbre La incertidumbre Da miedo O sea El no saber Que va a pasar La mayoría De las personas Les da miedo No la mayoría A todo ser humano Es intrínseco El miedo En ese momento Pero Ahí tenemos Esta representación Obviamente Es cruz Porque es un cuento De navidad Entonces Es cruz Se arregime Y la chingada Y le da a Timmy Toma 100 pesos Timmy Le compró Un juguete Le compró Un play Y la verga ¿No? Sabes El tío ¿No? El tío De Estados Unidos Pero Pero si es importante Ver esa representación De como La avaricia Es tomado Como lo malo Porque obviamente En esa época Era la pobreza Si ahorita Está la pobreza Ahí en cabrón En ese entonces Estaba peor Claro Entonces solamente Unos cuantos Eran acaudalados Y eran Miserables Los demás Eran quienes Llevaban Sí Eran quienes Llevaban Las riendas De la economía En sus respectivos Espacios Así es Era Si mal no recuerdo Era Inglaterra Pero del año 1900 O sea Todavía Entrando Apenas Como esta Era industrializada Porque había carruajes Estaban Las calles Pues empedradas O sea Habla de De apenas Como queriendo Entrar a esta Zona De A esta etapa De industrialización Entonces En ese entonces Sí Solamente las pequeñas Personas Como ahora Pero En ese entonces Había más marcado Que tenían el poder Digamos En ese caso Un poder Monetario Sí Y Realmente Si se fijan Quien Creo que es Uno de los Fantasmas Vienen por ti Pipe Redímete Ya le hay que reclamar Porque sabes Que puedes conseguir Ahora con dinero Bitches Claro Because Bitches love cannons Ay lo siento Amigos Si no saben De que estamos Hablando Vean Hells and a Bridget Está chido Sin nomás Bitches love cannons Bueno El punto es Que Estaba regresando ¿De qué chingas Estaba hablando? De clavar No No Esa era No 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 Ya se me olvidó Que algo De la pobreza De la pobreza 1900 Pobreza Este Espíritus de Navidad Futura Es un poquito Trans Activos espíritus Del mal Transformen Este cuerpo Decadente En El mundo El inmortal El inmortal ¿No? Si Y en inglés De Everliving Perro Ya veo en inglés Jato Moe es maestro De inglés Pequena promoción Chicos Este Doy clases los jueves No cobro mucho Calmate Esas referencias Si se pueden ver Nice Este Bueno No se ustedes Como vean Probablemente Son cuentos bonitos Son cuentos interesantes Son historias interesantes De la antítesis De De Los valores navideños Obviamente Ya hablando en serio Los valores navideños Que ahorita se nos están Promulgando Que se nos inculcan Desde niños Es que es un momento De dar No tanto de recibir Es más de dar Porque el placer Está en dar A los demás Algún servicio Algún obsequio Dar amor y cariño Que es lo que se está Buscando ya Como finalidad En estas épocas ¿Quién eres? ¿Eres tú espíritu De navidad pasada? Sí ¿Vienes para Decirme mi futuro? Dice que no Entonces Lo siento es que mi hermana Está clavando ya La corona de navidad ¿No? En la puerta Sí Ah ok Yo ya Si es que tal vez No lo escuchen Todos ustedes Mis estimados Jimmys Pero escuchen Como están clavando Un p... Eso suena muy mal Si digo de mi hermano Pero están poniendo Un clavo Sobre la pared Colocando un clavo Colocando un clavo En la pared Porque pues ya estamos Como les repito En vísperas de navidad ¿No? Estamos cercanos Pero regresando a mi punto De Merry Christmas Donde todos tenemos ganas Dime muy ¿No? Sí Este Pues más que nada Yo quiero escuchar Como la opinión ¿No? De todos Porque hay una constante En los tres cuentos Bueno O en las tres historias No me digas O sea ¿La viste? Sí Se la vi ¿Las mujeres desnudas? No ¿Qué versión viste? Se la vi en francés La versión de Spider-Man Estaba tan locoscura Sí Yo decía ¿Por qué este güey no es Tom? Ni Ni nadie de los que conozco ¿Por qué con máscara a todos? Andale ¿Por qué esa mujer trae un eglié? Bueno Ah sí No spoilers ¿No? Este Pues Es como de Como que el gran enemigo A menos de las últimas dos historias Del Grinch Y de Y de Charles Dickens Que en su momento lo plasmó Este fue Y sigue siendo Perdónen muchachos Pero es el capitalismo Me voy a ver muy así Pero Siento que Capitalismo Que incluso la Antítesis Perdón De este De la navidad Es más bien de la navidad actual De la que conocemos Y quiere retomar como esos Viejos valores En los que pues las personas Se juntaban ¿No? Pero yo quisiera ver Como ustedes que ven Este En cuanto a estas historias Pues como consideran esta antítesis Si de verdad Es como de En contra De Como anarquismo Pues en contra De toda la navidad Y todo lo que representa O Más bien en contra De De este materialismo Pues que es más De nada De consumir Consumir Sin Como que Casi Brainless ¿No? Sin importarnos Casi como de que Lo demás Más que nada Más que consumir Pues Yo digo que vaya El hippie primero ¿Quién es el hippie? Venga monstruo Ah perdón Ah bueno El tengo que ser hippie Me da un eco shaman Pues miren Yo No domino Capitalismo Sí Capitalismo Tardeo Yo Yo no domino Tanto Lo del cuento De navidad Aunque Por las versiones Que pude ver Probablemente Estaban más bajadas De tono Porque Pues eran Para un público Infantil Por lo que dice Moi Me imagino Que pues no Te iban así A restregar De mira cabrón Lo que hiciste Y acá La gente que El Como cambiaste El futuro De alguien ¿No? O sea con tus acciones Y todo lo que Lo que puedes involucrar Más bien Enfocándome un poquito Sobre la historia Del Grinch No sé Que tanto Varíe En cuanto a Otras versiones Pero lo que es La peli del 2000 Esta de Este ¿Cómo se llama? Jim Carrey Creo que desde que inicia La peli Te dan este concepto En la que ves A la gente Casi como animales Compre y compre y compre Que hasta te hacen ver Así absurdo De Oh falta Media hora Para que sea navidad Este Ya Descuento No sé qué Y la gente Y la gente se deja Ir Oh vamos Regalos acá Y nomás se ve Como avientan dinero Y oh llevar Una doña Ya peleándose Con la vecina Porque hay adorno Más chido Este la gente Manda y manda Regalos Porque es como que No mira Aunque tal vez No sea tanto Porque te interese Dar Es como Ah miren Es que estoy dando No yo ya mandé O sea Puede ser un poco De El adoctrinamiento Que hablamos El condicionamiento Social De que es que Esto tiene que ser así Todos lo hacen De esta manera Vamos a A mantener esta tradición Súper hueca Pero pues ahí estamos No le seguimos El Grinch es el único Consciente Al ver como de Pinches humanos O pinches quién Ellos nada más quieren Este Regalos 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 Y no sé qué Y por eso es que Bailas tumbas Sus regalos Después de todo el conflicto De cuando lo rasuran Y eso Pero Creo que El hecho de combatir Al Al capitalismo Que dice el buen Moy Al consumismo Bien yo con la voz ¿No? Así de Leyendo el tratado comunista Así de Ya sé Y a Himno nacional Así de Bueno Himno de la URSS ¿No? Interte aquí Pancho Audiciones Que vamos a Inciertar Ni madres Pero bueno Voy a poner la del Lenin Así saludo Del museo De Oh Creemos que se había acabado Todo esto Tú No Pancho Esta vacaciones Uy como la repreta A ver qué pasa Puta madre Si aquí el güey no sé nada Dog Editions Se va a llamar Porque está muy Ahora ya es en inglés No Esa Visions Para hacer tu Visions Total A lo que voy con todo esto Es que Me Me llama la atención Como Esta visión De la gente De la gente Bajo El concepto De que la navidad Es algo material O La El simbolismo Este ¿No? El arquetipo De que es que Siempre es El El dar algo O recibir Ya lo habían dicho Aquí varias veces El papá de la niña Esta No recuerdo su nombre En algún momento Cuando defiende Las creencias De la niña Porque el pinche Alcalde La está humillando De por tu culpa Vino el Grinch Y nos robó Los regalos Y el árbol El cual sustituyeron Como si nada ¿No? Es como de Ah traigan otro Y ya lo traen Y ya otra vez navidad Es como de No pues yo estoy tranquilo Por tener a mi A mi esposa A mi hija Así No quiero más Para que los regalos Ajá Y creo que Puede sonar Para un niño Que te entienda esto Y más si se ha criado Con Oh sí Este carrito es Hot Wheels Y acá Pikachu Puede ser complicado Pero uno Conforme va creciendo Pues si te das cuenta Que de repente Llámalo espiritual Acá súper budista De que pues No necesitas tanto Para estar bien Pero El capitalismo Puede más El dinero 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 Ah Es muy fácil Y don Santa Claus También ahí Tiene que ver Ahorita lo vamos a mencionar ¿No? Bueno Este Si me preguntas Como adulto Este Lo tomas más Como espiritual Lo tomas más Como Por apreciación Hay veces Que ya Como niño Ha llegado El carrito Hot Wheels Que se transforma En cuatro carritos Hot Wheels Más Más chico Que se maneja A radio control ¿Cómo se llamaba El ricochet? El coche Yo siempre lo quise Era como el hornito Para los niños Un micrornito Un micrornito También ese quise No lo tuve Ok Como niño Dice Ah Tengo el pinche Ricochet A huevo Pero Ya como adulto O como Hombre O Anciano En mi caso Te empiezas a dar cuenta Que Bueno Visto a lograr más bien Lo que Tienes poco acceso Por ejemplo Poco acceso Hacia Pasar tiempo Con tus camaradas O tus familiares ¿Por qué? Porque estás Casi todo el día Metido en el trabajo O en tus metas personales Igual tus amigos Este No tanto como Que Ah Ahora tengo el iPhone Bueno También Como adulto Tengo el iPhone 15 Y la chingada Me siento bien chingón Pero creo que A mi criterio Yo aprecio más El pasar el tiempo Con camaradas Y familia En estas épocas Que se puede Porque son días feriados Seguidos Que Ah es que Me voy a endeudar Con 20 mil pesos En el iPhone 16 Ah pues Mejor esos 16 Los pago en una cena Y una peda Y listo Y la casa sin enjarrar ¿No? De que se toman la foto Y así Prioridades Exacto Con los dientes Bien chuecos Bien british British Ah perdón Bueno Este Retomando lo que hice Alan Acerca de ¿Cuándo fue la última vez Que ustedes muchachos Este Se sintieron A gusto Sin hacer nada La última vez que Pude hacer nada La última vez que No pude hacer nada Ajá Más bien Y es que Que no teníamos Ay perdón Yo le voy a dar Que no tuvimos Preocupación De estar relajados Sin hacer nada Sin preocuparnos O La última vez que Tuvimos que hacer nada Pero estábamos con la pinche Preocupación No no Yo digo Que cuando estabas Pleno Sin hacer nada O sea que Estabas diciendo Este es un momento Para mí Y este Y me siento pleno Por ello Sin sentir esta culpa De que tengo que estar Haciendo esto Tengo que estar Haciendo lo otro La última vez Que me pasó eso Antes De De Este Creo que fue Antes de la pandemia Yo ya había llegado Antes de la pandemia A un punto En el que dije Ya cumplí todas mis metas Ya estoy relajado Estoy en paz Y Y tenía un empleo Más o menos arriesgado Pero Pues no Ese era el único pero Pero de ahí más Antes de la pandemia Va El tuyo Doc Gracias Dan Bueno Creo que es Es como que algo Muy complicado Eso que planteas Especialmente En una En un ritmo de vida Que para la mayoría Tiende a ser Super acelerado Y lleno de Inmediatez Es que para eso Quiero Quiero hacer un punto ahí Ajá O sea Podría decirte que Tal vez recientemente Cuando empecé A tener como Algo más enfocado A yo ser mi jefe En algunas cosas Ajá Pero no ha dado Como la estabilidad Que quisiera Entonces como que No puede estar uno Tranquilo Al cien Aunque Yéndonos más A un poco De cuestiones De avanzar Y dejar cosas Del pasado Tal vez Si lo he tenido Pero no como quisiera Especialmente Cuando te pones A pensar en la vida Del adulto Y como esa Vida despreocupada Del morrito Que a lo mejor Su apuración Era que se iba a reprobar Un examen O que si le iban a Se iba a portar bien Para el regalo de navidad A lo mejor En estas fechas Es lo que estuviera pensando Sí De ir Me identifico Con ese morro De Ah no manches Si me va a llegar El carrito Y ya te llegó El carrito Y ya huevo Y ya se le acabó La pila Y valió tu carrito Porque ya no te iban A comprar otras pilas Y esas pilas Es para la siguiente navidad Entonces No las pilas eran para tu Dilo Se Ah Se está trabajando ¿Lo escuchas plan? Ya Ya volví Ok termina el chiste ¿Esas pilas eran para qué? Esas pilas son para tu cumpleaños Compadre Ah Huevo No son para la siguiente navidad No Oye Yo cumplo muy cerca de navidad Si cumpleas años en diciembre No había cumpleaños en navidad Doble regalo O peor O peor Pero Hacían como los dos en uno Si amigo Pasó Exactamente A ver rojo ¿Qué? Pues lo que planteé Es la última vez Que te sentiste pleno Pleno Ay cabrón Sin hacer Sin hacer nada pues O sea Me refiero a que tuvieras Tu tiempo como para Para ti Que no fuera para nadie más Para tu trabajo Pone que para tu familia Si pues Para tus pasatiempos también Pero que Fuera para eso nada más Un tiempo en el que No estuvieras Digamos A la manera tradicional Productivo Digamos Es un prestado productivo Va Pero yo creo que Llegando a ese punto Donde puedo Realmente ser muy pendejo Sin preocuparme Nada Y sentirme pleno Lo entendí hasta hace poco Porque Disculpen un gallo Este Tal cual Desde morrito Pues he tenido La disciplina ¿No? De que Vea clases de karate Vea fútbol Vea la chingada Porque empieza a crecer Siempre he entrenado algo Mientras estoy en el crecimiento Entonces Siempre he tenido Una responsabilidad Por ahí Después la responsabilidad Cambio de hacer una disciplina Hacer el trabajo Entonces era básicamente Lo mismo Pero yo creo que Pleno 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 Hasta hace poco Me di cuenta Que puedo encontrar Ser pleno Este Me di cuenta Que el hoy El hoy Es el momento Para ser pleno Entonces Yo soy pleno Grabando con ustedes Yo soy pleno De repente Pisteando Yo soy pleno De repente Todo Todo Valiendo quesadilla Que a veces Tengo Cuestión de una hora Dos horas Que Puedo aprovechar Para bañarme En 15 minutos Menos de 15 minutos Y aprovecho El restante De esa hora Para estar acostado Haciéndome pedazos O O leyendo Es cuando digo Ah tengo Tengo esa finitud Pero la tengo La tengo la oportunidad De hacerla Diario No es como que Tengo Todo el día Entonces yo creo Que la última vez Que fue pleno Es hace 5 minutos Porque hemos estado Realmente Están de acuerdo Que esto Nos da dinero Si No Timmy No paga Jimmy No paga Jimmy Jimmy por favor Hazte miembro cabrón No tenemos dinero Quiero comer frijoles Hasta navidad O sea Güey Me tengo que pegar Con este animal Con los terrenos cabrón Es todo mi futuro Pero realmente Siento que mi plenitud Está en el ahora Pero para eso Tuve que Pasar terapia Y años De autoconocimiento Para decir Sabes que Aquí soy pleno Lo que soy ahora Supleno A pesar de que Pueda tener el estrés Vientos No pues Excelentes definiciones Muchachos Yo creo que El punto que quería hacer Pues ya Se desvió un poco Que era Este Pues bueno Era un punto Que quería comentar De que Esto que les preguntaba Era porque Ya ven que Como Personajes dentro De la sociedad Se nos pide un rol Se nos exige Ciertas acciones Para contribuir Como Un ciudadano Eficiente ¿No? Este A lo que voy Es que Ya no es tanto De explotar Por ejemplo Los recursos naturales O los recursos Que se encuentran Dentro de un país Etcétera ¿No? Y ahora Es incluso Explotarnos Nosotros mismos Entonces a eso voy ¿No? De que tanto Como consumismo O incluso capitalismo Ya es como La moda Incluso Ya de Ok Ya no se puede Como algo externo Ahora vamos A lo interno O sea En el sentido De que Ok Pues este Toma este nuevo curso Para que te conviertas En un mejor Este líder O toma este nuevo Esto para que Siempre es como De consumir Consumir Pero ahora Incluso Ya es como De nosotros Nos convertimos En un producto Pues Eso que mencionas Creo que En algún punto De mi respuesta Trataba de hablar De algo similar Cuando te dije Lo de la inmediatez Ándale Porque Bueno esto Lo vi hace poco En Son unos sujetos Que hablan De psicología Con enfoques Clínicos Y hasta espirituales Sí Pero hablaba De como No nos detenemos En el día a día A tener atención A las cosas Que hacemos O sea Te puedo poner Un ejemplo Muy claro Cuando estás Consumiendo un alimento Casi siempre Tenemos de lado Al celular Viendo Un video Pláticas O cualquier cosa Entonces De alguna manera Veanlo como Muy exagerado Lo que tú quieras Pero tú estás Realizando un proceso Que es Tu digestión Desde que el alimento Entra a la boca Entonces Estás ocupando La atención De tu cuerpo De alguna manera En dos cosas Y podrías decir Que hasta cierto punto No le estás dando El respeto A un alimento O no lo estás Disfrutando Como quisieras Por poner un ejemplo El alimento Otra cosa Es ahorita El podcast Podemos estar En el podcast Y a la vez Estar pensando Ay wey Que tengo que hacer Esto después Pero llega un punto En el que te va a llamar Exacto Ese tipo de cosas Pero ahorita Como dice Felipe Nosotros hacemos esto Como un passion project Nada más Es como No manches Es reunirnos Es disfrutar Que somos El mito de rebeliones Contra del sistema Del capitalismo Del contra el capitalismo Yo sé El pancho de ediciones Del futuro Que se encargue De editar Nosotros aquí No más hablamos Entonces Eso de la inmediatez Y del poner atención A las cosas Muchas veces Ahorita que dijiste Lo de los cursos Uno y otro Y otro Y otro curso O sea De repente Es como que Consumir Consumir Aunque digas Que yo estoy Del otro lado Y estoy acá En el crecimiento El despertar De la conciencia De todos modos Caes en la misma Estrategia O sea Todo es La misma Gata Pero revolcada De otra manera Porque en si No es que Estés avanzando Más bien Estás Nada más Cambiándote A otro carril Que tiene Los mismos Usuarios El mismo Tráfico Pero Tú puedes Elegir Tal vez Incluso Crear tu camino Decir ¿Por qué me meto A la pinche Autopista Congestionada O a esta otra De gente Tóxica Ahí hay una brecha Mira Y nadie va No importa Que nadie vaya O a lo mejor Ahí va un güey Mira Deja voy Y lo saludo Y si está bien Está bien Si no Ni modo Yo sigo Cada quien a su ritmo Y tú No seguir una tendencia Por ahí Hay un video En el canal Que hablamos Del borreguismo Del condicionamiento Social Y todo este tipo De cosas Va muy ligado Al consumismo A la navidad Porque estamos Creando como Esa idea De Ay mira Es que es la ropa De temporada Y que acá Y que debo de ir Ya como necesidad O sea Ya como algo Que es Este Una necesidad Casi Podríamos decir Hasta acá Básica Y nos lo quieren Mender como Casi una necesidad Biológica Te lo han impuesto Sí Entonces Si tú te sales Un poquito De ese carril Como las hormigas Que van todas en fila Y de repente Dices Ay güey Mira Quiero ir a ver allá O este Deja disfruto Un rato aquí El sol O la sombra O lo que sea Ese tipo de cosas De poner atención Y dejarte de la inmediatez De como consumir Acá quiero esto Acá O sea A ver Paciencia Todavía no acabas una cosa Y ya quieres hacer otra Aquí estamos disfrutando Y está bien chido O sea Estar grabando Y poder saludar a alguien Que Un ejemplo Tenemos Alan Que no sabíamos A lo mejor Si lo tuviéramos Aquí con nosotros Y pues ahí está O sea Ese tipo de detalles Que chingón O sea Esto es la navidad Si quieres verlo así De un sentido cursi Romántico Pero puede ser todos los días ¿Por qué esperarte A que nazca el pinche Bueno Este Que nazca Santa Claus El niño dios Aquí No dije nada Se llama esto de inglés Por acá Es que le dije pinche Baby Jesus Hija El pasito perrón Venga Venga Alan Este Es último Lo entrecortaba Me distraje un poco ¿Me lo repites? Lo de baby Jesus ¿Lo de qué? Baby Jesus Y su stand Ah Baby Jesus Perdón Mi inglés está algo mal Pues Ahorita Pues no sé Creo que Ahorita así como platican El tema de 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 darte tu tiempo Eso más bien Lo No, ahorita Por ejemplo Yo hablaba de que Pues yo tomaba Más a consideración En la navidad Por el hecho de pasar tiempo Con los camaradas Y Y la familia Porque pues Es cosa que no puedo Si Se presta Pero así como un estado De plenitud En el que yo diga Con un carajo Ya Me puedo rascar Los tanates Cinco minutos Eso me tocó Aprenderlo En ese último trabajo Que les comenté En el que De alto riesgo En el que Que me traían en joda Toda la ciudad Arriba y abajo Izquierda Derecha Hasta Mordor Hasta Plachomulco Y todo eso Y Y me di cuenta Que no podía Vivirme todo Todo el día Estresado Que Que tenía que darme Esos Esos Como diría Comercialmente O con su misma mente Esos 5 minutos Milky Way Porque si no Me iba a volver loco Este Así que si Aprendí De cierta manera A tener cierta plenitud Pero no No Es vivir en esa plenitud Creo que tienes que Aprender a darte Esos 5 minutos Y después Volver a Seguir recibiendo Los objetivos De diario Si Es un acto Mucho de De conciencia Como de saber De Y muchas veces No se nos da Esa oportunidad Pues Este Por una u otra Por una u otra Evento Este Siempre estamos Como Continuando Pero a veces No sabemos Ni por qué De continuamos Continuamos Y es como de Y No nos detenemos A sentarnos así como Realmente esto es lo que quiero Es eso más que nada Como más que nada Ser conscientes Y buscar como Lo que Uno Lo que quiere Lograr Digamos Más menos Bueno Yo creo que ya Deberíamos ir cerrando Este programa Porque llevamos una hora y media No mames A tanto Si Pero son de una hora No Si Están largos Pero es el especial Navideño Es el especial Navideño Pasó bien un DVD Los perdían Chicos Con comentarios Del director De Ron Howard Bueno voy a sacar El pasito perrón Ah si Vamos a meter una edición Y Bailando villancicos Si aquel cabrón No lo hace ¿Tú lo vas a hacer? Sober Ah Docs Edition Doc Editions Doc Editions Yo solamente quiero dejarlos Con una pequeña reflexión Obviamente utilizamos Los pretextos De estas tres historias Para Sobre realizar un poquito Capitalismo Capitalismo Ajá Del capitalismo malvado Ok Que Alan no escucha Se trabó Alan Alan no escuchas Creo que nos censuró Coca-Cola Ya Ya nos recibo de nuevo Ahora si Nos censura Coca-Cola Nos censura el capitalismo El capitalismo No hablamos de Santa Claus Tal cual No La figura de Bueno Lo mencionamos brevemente Pues Al inicio Baby Yeezos Papá Noel San Nicolás Pero Laje rojo Campus Como son antítesis Pero tal cual Yo les quiero decir muchachos Que A pesar de todo lo que estamos Eh Profesando Hablando de esas antítesis De estas Pequeñas lecciones De estos Cuentos de cultura pop Porque ya están en la cultura pop Tal cual Ajá Si pasasela chido Ese comentario Que nos hiciste Cuando sintieron plenos Está muy ad hoc Porque buscamos Esa plenitud En estas En estas fechas Recordemos que es La fecha donde Hay mayor número De suicidios Mucho es Basado en lo que Acabamos de hablar Es acerca del Maldito capitalismo Capitalismo Las ideas erróneas Y pues Otras cuestiones ¿No? Que tenemos por ahí Yo nada más Les quiero dejar con esto Ya analizamos Que es lo que es El antítesis De la navidad Pero pues Deberíamos empezar A abrazar Esos valores Que son los que Supuestamente Se inculcan En la navidad No es El playstation Señora O sea Los nintendos Ojalá a jimmy Si le traigan el play Son del diablo Esas cosas No es el dinero No son los regalos Es el estar Y los terrenos De la abuela También También Me la vas a pelar Me la vas a pelar No importa Cómo le hagas Pinche anciano Me la vas a pelar Sí Los terrenos Los terrenos Este Se trata mucho De De recordar Porque ya cuando llegas A una edad Te das cuenta Que no es el dinero Que no es el play Son los calcetines Los calcetines Costaron 10 pesos Pero significa Que esa persona Gastó 10 pesos En ti Entonces No es el dinero Amigos Pese a que yo soy muy Cómo llamarlo Muy partidario De la mayoría De las partes Del capitalismo Porque no al 100% Tienes cosas buenas Sí Sí, claro Pero no vamos a debatir Que es bueno No, ahorita no vamos a debatir Acerca de las Corrientes De las Modelos Pues No, de los modelos Económicos Pero Lo que sí les voy a decir Es Abracen a sus seres queridos Una llamada A culos Una llamada Un mensaje de Pasa Feliz Navidad Mauricio Aunque me cagues Aunque Estás un pendejo Y llegues a quererte Robar los terrenos De la abuela Me la vas a pelar Lo estoy hablando Por ti Pinche tío imbécil Que pareces borracho Pero Feliz Navidad Porque es un Es un Una temporada de dar Es una temporada De amor Así que me van a dar Los terrenos Hijo de la verga Vale Feliz Navidad Yo con eso quiero cerrar No sé ustedes Conclusión Voy Conclusiones No pues Después de esa conclusión Yo creo que Y una hora De 45 minutos Yo también No pues nada más Sería decir Como de Como dice Pipe No Retomar estos valores Que vienen Que vienen a Navidad Este Más que nada Como ser conscientes De con quienes estamos Y aprovechar el tiempo Como dice Alan También Estar con la familia Con los amigos Con quienes Dan significado De importancia En nuestra vida Pues Y que Tomarse el tiempo De hacer eso Es realmente Un acto de rebelión En contra De De un modelo Que nos pide Estar consumiendo Y trabajando Todo el tiempo Entonces Buscar la paz Y buscar momentos Con personas Es realmente Yo diría Un acto de coraje ¿No? Ya con eso Me gustaría cerrar Me acordé De un chiste Suéltelo No es que ahorita Que dijo la paz Me acordé De Derbez Con la paz Sea por todas partes Bueno Yo digo que Por más que Todos estos Sean seres De ficción Y que Algunos tengan La intención De O llevarte A los ideales De Llevar una tradición Chida O de llevarte Al consumismo Porque creo que Todos acaban allá O De meterte miedo Para que te portes bien Simplemente Y controlarte Maldito demonio No le teman A estos seres Que no existen Llámese Este ser Medieval Ya se me olvidó El nombre Krampus Krampus El Grinch El mismo Santa Claus Que puede ser malo No sé ¿A quién deben De temerle? Esa Más sencillo Tengo una versión Pizarra de Santa Claus Hacienda No sé Hacienda 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 sabe Todo lo que haces Pero no Es de Feliz Navidad Amigos ¿Qué decías Alan? Ok Este Tengo una versión Hay una versión Bizarra de Santa Claus Literalmente Ah ¿Es de Marvel o qué? No Futurama Ah En Futurama Santa Robot Este Básicamente Fue creado Como un sustituto De Santa Para poder repartir Regalos Por todo el mundo Sí Pero dentro De su lógica Se dio cuenta Que el humano Es malo Por naturaleza Entonces Pues Los castiga Y Navidad Se volvió Una época De esconderse De tenerle envío Santa Claus Sí También me acordé De uno de South Park Que bueno Ya no quiero extender más Pero Venga venga Que Según eso Tienen pedos En la ciudad Los de South Park Y necesitan ayuda Y es como de Oh miren Viene Santa Claus Y viene a ayudarnos O algo así Y lo primero que pregunta Es ¿Dónde está Tuallín? Y es No pues Lo exiliamos de la ciudad Porque tuiteó cosas ¿Qué? ¿Cómo que tuiteó? Es que tuiteó Cosas incorrectas No Pero Tuallín es mi amigo O algo así Váyanse a la mierda Y se va Santa Claus Con sus pedos ¿Qué onda? Ese Santa Claus Me cayó bien Sí Temporada 19 South Park O 21 No sé cuál fue Una de esas Ya sé Pero no Sí Mi conclusión es que Feliz Navidad La Navidad puede ser Todos los días Si ustedes Se lo proponen Dense el tiempo Alan Bueno pues Mi conclusión A estas fechas Sería la siguiente Es corta Como tú Llega un punto En el que te das cuenta Como tú Podrás comprender Como tú sabrás Este En el que Sí El regalo Casi no es Tan importante Como dices Rojo Que no importa Que te hagas Para el play Sino que Los calcetines Que pensaron en ti Y sabes por qué Porque Significa que todavía Tienes a esas personas Habrá un punto En tu vida Que llegues Y digas Carajo Cuántas personas Se han perdido O han Se han ido Como en el caso De Scrooge También Puedo ahí Mencionarlo Este Que perdió El amor De su vida Y a sus familiares Por su egoísmo O en el caso De muchos De nosotros Incluso posiblemente Tú Jimmy Hayan fallecido En estos dos años Que llevamos De contingencia Nos Todos No siempre Se puede salvar A todos Así que En estas épocas A ti que nos estás Escuchando decir Sarta de estupideces Esta hora y media Hora cuarenta Este Cuida a tu familia Este Visítalos Con su sana distancia Pasa tiempo Con ellos Abrázalos Bueno No los abraces Miento Sana distancia Pero de mucha Pinche medio Abrázalos De lejos Pero demuestra Desafecto Valora Tu tiempo Con ellos Porque Algo que me ha tocado Aprender este año y medio Y la experiencia propia Es Que Solo te das cuenta Que tienes familia Cuando estás a punto De perderla Como los terrenos Sí Sé que es una Es una conclusión Muy emo Pero Pero pues Es la verdad Al menos a mi criterio Sí Sí Ten Recuerden ¿Te creció dos tallas? ¿Qué? ¿Te creció dos tallas el corazón? Tres tallas Sí, exactamente Ah, sí Tienes razón Bueno Recuerda Mi estimado Jimmy Mi estimado Podcast Escucha Si te gustó Pues dale like A la campanita Sabemos que así no se dice Pero nos vale pito Dale like A la campanita Este Déjanos por ahí Tu comentario Este Si te late Te desvergue Con lo que tú quieras Decir Este Igual A veces lo leemos A veces el único que lo lee Pues es el doc O pancho ediciones Porque no nos dicen Los culeros que hay comentarios Pero Siempre procuramos Darles respuesta Y crean Que estamos buscando Hacer el contenido Que les debemos por ahí De los comentarios que tienen Recuerden que es una temporada Para dar Como los vergasos Que te voy a dar Para quedarme con los terrenos Perro Y también le pueden dar No yo te voy a dar Los vergasos Y tú me vas a dar Los terrenos Que te parece Más no te van a faltar Para pelarme la reata Pero bueno Bueno Eso es todo por hoy Feliz navidad Feliz navidad a todos Muchas gracias Doc Muchas gracias a él Muchas gracias Gracias por acompañarnos En este episodio Gracias Gracias doc Y nos vemos En un nuevo capítulo De La brújula Carmesis Salud Hasta luego Hasta luego Sonaron puentes a la verga Ya ya está Y se quedó Y se quedó Gracias por ver el video.